Es un placer saludarles desde la redacción de la prensa, yo soy Priscila Pérez y en minutos les brindo un resumen de las principales noticias que publica la prensa este 28 de mayo. En Panorama busca las reacciones que han surgido tras la polémica en la Asamblea Nacional por el rompimiento del pacto entre las bancadas de los partidos gobernantes, cambio democrático y parameñista. Ese viernes el Partido Revolucionario Democrático no descartó una nueva alianza para lograr mayoría en el legislativo. Y en Estados Unidos la secretaria de Estado Hillary Clinton aseguró que las autoridades pakistaníes han admitido que alguien en algún lugar daba apoyo a Osama Bin Laden, pero reiteró que no hay ninguna prueba de que el gobierno de ese país conociera su paradero. En una rueda de prensa tras reunirse con las autoridades pakistaníes, Clinton reconoció que las relaciones entre ambos países están en un punto de inflexión después de la muerte del líder de Al Qaeda. El Barcelona y el Manchester United chocarán este sábado en la final de la Liga de Campeones en Wembley. Tanto el conjunto catalán como el británico buscarán la cuarta Copa de Europa de su historia. El Barcelona, con su líder Lionel Messi, parte como favorito para derrotar al Manchester United y así alzarse con la llamada orejona. Panamá ya tiene las dos bellas jóvenes que representarán al país en los certámenes de belleza más importantes a nivel internacional. Se trata de Cheldri Saez, quien fue coronada como Miss Panamá para Miss Universo, y la joven Irene Núñez, quien representará al país en el Miss Mundo. Entérese de estas y otras informaciones primero en la prensa. El diario libre de Panamá. La prensa.